Realmente el anuncio del presidente ayer fue el tema de la vacuna, cosa que la verdad que en estos tiempos donde hay necesidad, mucha necesidad de buenas noticias, es una buena noticia. Es la noticia. Por lo menos es como, también es como una esperanza, ¿no? De que la solución está más cerca, de que realmente existe. Digo, primero se anunció lo de Rusia, ahora el presidente anunció que la vacuna de Oxford se va a producir acá en el país. Se va a producir en el país y a envasar en México para toda Latinoamérica, menos para Brasil. Me estoy encantilando, ¿viendo? Sí, me encanta. Bueno, se empieza a producir la vacuna. Sos un ser de luz. Es un ser de luz. Ay, caramba. Me dían, dame luz y le dieron mucha. Bueno, basta. Seriedad, hay vacuna. Chicos, se viene la vacuna, el presidente anunció que va a estar en el primer semestre del año próximo. Ahora hay que ver, empiezan distintas versiones. Es la misma que se estaba testeando, la del mismo laboratorio. Es la, sí, es la de Oxford que se va a empezar a producir en la Argentina. Porque el laboratorio tiene base en Argentina, ¿no? Eso es lo que tengo entendido y lo que explicó un poco ayer el presidente. Un recuerdo que se hizo entre distintos laboratorios. Todo el mundo está intentando empezar a producir la vacuna. Lo importante también es quiénes van a ser los primeros en recibirla, más que anunció el presidente. Porque son las personas mayores, los que tienen riesgos por antecedentes previos, y el personal de la salud. Ya estaban diciendo hoy, desde el laboratorio, que entre fines de año y enero se podría empezar a vacunar a los primeros. Así que hay mucha expectativa. El presidente ayer decía que por producirla en Argentina vamos a tener cantidad y a un costo suficiente para empezar a vacunar. Claro, eso nos da como un 4 dólares, más o menos, ¿no? Entre 3 y 4 dólares. Y además el acceso, ¿no? Al fabricarse acá, más accesible por ahí, ¿no? Sí, los 3 y 4 dólares tienen que ver con el costo, no con lo que va a pagar. Todavía no está claro cuánto se va a pagar, si va a estar dentro del sistema público, si va a estar dentro de lo privado. Todavía no está claro. Perfecto. Vamos a hablar con nuestro doctor Montes de Oca para ahondar un poco en este tema. La verdad que es súper importante y sobre todo habla bien de que nosotros tenemos equipamiento y que tenemos gente muy capacitada para eso. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo anda, Maju? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es una muy buena noticia. Sí, ¿vio? Sí, Tati. Tati no se puede ver, no la ponchen a Tati, que dice, uy, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que, bueno, que se quedó dormida cuando la cena coló. No, Doc, el tema de la vacuna. Digo, hoy estaba leyendo, quiero que usted me explique, a ver si sabés. ¿Es verdad que en el proyecto, a la cabeza de este proyecto, es una mujer madre de tridizos, ¿no? Es una mujer la que estaba, la que está a cargo de toda esta investigación de la vacuna en Oxford. Sí, es una investigación. Ahora, a ver, si querés te explico un poco cómo es el cuentito para que la gente lo entienda. Para entender el camino y también por qué acá. Exacto. Bueno, a ver, como primer medida, la vacuna lo que replica es lo que hacemos nosotros con nuestra defensa. Cuando entra un virus a nuestro cuerpo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra célula de defensa lo atacan para matarlo y genera células de memoria para que cuando vuelva a entrar, no lo dejemos entrar. La vacuna reproduce eso, nos da una partecita del virus y hacemos lo mismo. Generamos las defensas para que después no lo dejemos entrar a ese virus. La vacuna de Oxford, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja con un virus que se le puso una llave, se lo modificó genéticamente y se le puso una llave a ese virus que no va a entrar el cuerpo. Esa llave es la que usa el coronavirus para entrar a las células. Entonces, el virus este que es la vacuna con esa llave nos lo van a inyectar y los estudios de fase 1 y de fase 2 que ya se hicieron demuestran que no trae efectos adversos y efectivamente nos protege para cuando entre ese coronavirus con esa llavecita, nosotros le digamos, ¿sabes qué? Yo te hice una contrallave, no te dejo entrar. Por eso promete y parece ser muy efectiva. 91% de las personas con una dosis generaron defensas y 100% con dos dosis. Ah, súper alto. Bueno, de ahí la importancia de las vacunas, ¿no? En general, más allá de esta que es muy, muy esperada y que realmente va a cambiar la actualidad en el mundo y todo lo que sucede. Gracias a Dios para el mundo. Gracias a Dios. Digo, ahí, con este tema, desgraciadamente, nos hizo dar cuenta de la importancia de la vacuna, de estar vacunados. Y de tener científicos y de tener científicos y apostar a la altura de las circunstancias. Ahora, Doc, ¿cómo se pudo realizar o en qué consistió esta velocidad con la que se llegó a desarrollar? Porque siempre hablamos, bueno, los procesos de las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3 o distintas etapas, los años que han llevado otras vacunas. ¿Qué hizo tan rápidamente, porque es un tiempo récord, el que el mundo ha trabajado para poder conseguir esta vacuna contra el COVID? ¿En qué consistió esa velocidad? Es muy buena la pregunta, Lío. ¿Qué es lo que hace Oxford con esta vacuna? Cuando ve que esta vacuna promete mucho, viene un laboratorio que se llama AstraZeneca y le compra la patente. Entonces dice, yo confío en esta vacuna que va a andar bien. Le compra la patente. Pero AstraZeneca y la Universidad de Oxford no tienen capacidad de producción, porque AstraZeneca no se dedicaba a vacunas. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ¿quién me la va a producir? Y se fijó en el mundo y se fijó en Latinoamérica. Y en Argentina descubrió el polo tecnológico más importante de Latinoamérica que está en Garín. Es justamente un polo tecnológico que se dedica a la fabricación de vacunas. Ustedes vieron que yo les conté que ahí se fabricaba la vacuna contra la gripe y contra la neumonía ya hace años, justamente para no quedarnos sin vacunas. Bueno, eso es una empresa prima de esta que se llama Synergium, la empresa original que se va a producir se llama Babscience, es de un doctor que se llama Hugo Sigman y su mujer Silvia Gould que se dedican hace años a la salud y tienen el polo tecnológico más importante en Latinoamérica. entonces AstraZeneca dijo quiero fabricarla ahí y para nosotros es un honor porque como decía Carla ahí hay más de 600 científicos trabajando, científicos de primer nivel y nos eligieron a nosotros para fabricarla junto con México. México va a ser la parte final de la vacuna y quién va a poner el dinero a ver, ahí la fundación Slim que ustedes la deben a ver, yo de México van a tener un montón de plata para desarrollarlo esto a un bajo costo y los propios laboratorios de Argentina y de México van a ir a riesgo y qué van a hacer, van a empezar a fabricar la vacuna ya y esto responde un poco a lo que vos me estás preguntando, va a empezar a fabricarse sin tener esa fase 3 terminada por lo cual todos confiamos que va a andar bien pero si va a andar mal no va a servir y bueno va a ir a pérdida. Y todo eso estirado por la borda ojalá no suceda pero si llegara a ocurrir porque está dentro de las posibilidades tal cual lo decís vos porque no pasa a esa tercera etapa de experimentación y demás ojalá Dios no lo permita pero si no funciona ¿todo estirado por la borda o se rescata algo de todo este proceso, Doc? No, si no se aprueba después no se puede rescatar esa vacuna porque cuántas se van a producir o sea todo de cero de nuevo. Igual digamos algo, si hay alguna industria internacionalmente que tiene espalda para apostar es la farmacéutica realmente después del tema de armas se diría que es la industria más fuerte en todo el mundo. Muy, muy fuerte. Sí, digamos lo que nosotros creemos que van a dar 150 a 250 millones de dosis como decía Tatiana para que estén listas en diciembre o sea no se jugarían se podría empezar vacunando a las personas y esto es increíble de 10 años lo estamos acortando a menos que uno y a la pregunta de si esta vacuna no llega a andar que esperemos que sí es una gran noticia para los argentinos como decía vos Macu acuérdate que la vacuna que está en fase 3 estudiándose Argentina es la de Pfizer también es un laboratorio que también seguramente ande muy bien entonces vamos a tener alternativas no es que si esta no anda esperemos que sí no tenemos nada sino hay 4 o 5 que esperemos que entre ellas encontremos una solución pero acá en Argentina líderes y vamos a producirla para toda Latinoamérica excepto Brasil perfecto Doc si me esperas un segundito porque también quiero presentar no sé si está Joan ya enganchado hola Joan gracias Joan ya habíamos hablado con él él cedió esta vacuna cuando empezó la prueba la de Oxford y queríamos preguntarte Joan primero gracias por estar de nuevo con nosotros un placer lo que quiero preguntarte es cómo cómo fue todo este proceso si vos sentiste cambio si hay algo que se produce en el cuerpo no sé viste esas intrigas que a uno le dan cuando cuando alguien empieza a probar una vacuna nueva cuando se ofrece como voluntario cuál fue el proceso que viviste sí la verdad a mí me pusieron la vacuna el día 5 de junio hace más de dos meses y no he notado absolutamente nada sí un poco de dolor en el brazo pero cada día me he tomado la temperatura y no me ha subido nunca de más de 37,8 grados tampoco he tenido ningún ningún malestar por lo tanto pues eso me da mucha esperanza pero no solo yo ninguno de los voluntarios pues ha tenido problemas graves que eso es pues buenísimo sí que es verdad que algunos han tenido un dolor de cabeza o un malestar por eso es normal en cualquier vacuna sí sí como enfermero llevo 23 años en la profesión yo nunca no he conocido a nadie que se haya muerto por ponerse una vacuna pero sí que he visto mucha gente morirse por no ponérsela por lo tanto sí no no yo me preguntaba en realidad ustedes como voluntarios tampoco saben quién fue quien recibió digamos un placebo o una vacuna ¿no es cierto? claro yo no lo sé a mí igual me han puesto el placebo también es verdad que dentro de los voluntarios hay gente que le han puesto una dosis hay gente que le han puesto dos dosis porque en esta fase 3 ya se tiene que ver también pues cuál es más efectiva con una dosis con dos dosis también a saber el nivel de los anticuerpos y también de la longevidad de las células T que eso es muy importante porque como mínimo las células T tienen que durar seis meses que es el tiempo que es más crítico en cada invierno donde el virus puede atacar si duran menos de seis meses eso podría ser una de las causas porque la vacuna no sea efectiva y no valiera la pena pues producirla habría que vacunarse anualmente entonces ¿no? con esta vacuna bueno eso lo están mirando por eso hay dos fechas muy claves una es a finales de septiembre que ya van a tener los primeros resultados de la fase 3 porque a mí me van a hacer una analítica muy completa el 2 de septiembre y con estos resultados ya podían presentar toda la información a la OMS y si dan el visto bueno pues ya sacar la vacuna en octubre como dice el doctor que ya la están fabricando ahora después a nosotros a los voluntarios nos van a continuar haciendo por pruebas durante el julio del año que viene entonces ya sabremos si realmente pues es anual cada dos años o cuánto va con la frecuencia de todo esto comporta el organismo además también claro porque puede llegar a ser una como la que tenemos nosotros acá de la gripe que es todos los años la armonía o la armonía claro doc usted quería decir querías decir algo doc no no que bueno que tener en propia persona personas que ya se han dado la vacuna que como dijimos está probada ya que no da efectos adversos severos y que la efectividad en el laboratorio es muy buena por eso estamos muy esperanzados y contentos o sea que bueno es poder dar buenas noticias en coronavirus que a veces nos cuenta tanto te quería le quería hacer una consulta doc supongamos la vacuna de la gripe como la de neumococos en general en pacientes de riesgo se da una vez al año pero el resto de la población no es obligatoria ¿qué se espera que esta vacuna de funcionar sea obligatoria para toda la población? eso eso lo van a determinar una vez que terminemos todos los estudios indudablemente que esto va a ser una vacuna para principalmente factores de riesgo porque a ver esta vacuna en los niños no tendría demasiado sentido porque la mortalidad asociada a los niños es nula casi entonces si tiene una mortalidad enorme en adultos entonces fíjate que vos la de la gripe y la de la neumonía se la das a todos los mayores de 65 años obligatoria y gratuita eso es otra cosa clave va a ser gratuita nadie va a tener que pagar por esta vacuna que buena noticia si ahora exacto esto la va a comprar el estado para nosotros y vamos a ser de los primeros en recibirla justamente por estar en esta en esta producción por ser parte buena noticia no hay que pagar nada ahora yo antes quería preguntar porque no me quedó claro hasta cuando vos estás a prueba por decirlo de alguna manera hasta cuando vos vas a estar probando esta vacuna hasta el año que viene 12 meses hasta julio del año que viene y después van a decidir si van a continuarme estudiando o ya van a terminar el estudio eso forma parte de todo el protocolo de la fase 3 porque la fase 3 sí que es verdad que normalmente dura más tiempo en unas circunstancias normales se tienen que ver los efectos secundarios a largo plazo pero ahora mismo hay que ponerlo en una balanza hay que salvar vidas ya se sabe claramente que no tienen problemas adversos a corto plazo y la ciencia nos dice que sería muy raro que hubiera problemas a largo plazo pero 100% la ciencia no lo sabemos por lo tanto sí que hay un pequeño muy pequeño riesgo de que no sabemos lo que puede pasar a largo tiempo pero yo creo que vale más salvar las vidas parar este virus y después pues después si hay algún problema que será mínimo porque yo tengo mucha confianza porque como he dicho si no hay ningún efecto pues a la corto plazo dudo que lo haya a largo plazo me gustaría preguntarle al doc recién hablábamos del costo o que lo va a comprar el gobierno para la gente ¿se sabe algo de la obligatoriedad? si va a ser obligatoria la vacuna si va a estar dentro del plan médico obligatorio o si va a ser opcional sí seguramente esta vacuna sea obligatoria lo mismo que es la de la gripe y la neumonía acordémonos que lo que más matan a Argentina hasta el año pasado era gripe y neumonía por eso teníamos vacunas obligatorias esta seguramente va a ser obligatoria y nos la vamos a tener que dar todos y el costo a ver las cosas que pidió Oxford al laboratorio AstraZeneca para darle la licencia y la patente son dos cosas uno que sea accesible en cuanto a la economía que no sea una vacuna cara por eso se dice que la producción va a ser barata en realidad va a salir con un costo barato no va a ser barata la producción y lo otro es que le llegue a todo el mundo a la misma vez porque no queríamos que le llegue primero a determinados países y otros a otros por eso nos seleccionaron a nosotros y a México en Latinoamérica y nosotros en Latinoamérica salvo Brasil vamos a tener una producción para toda Latinoamérica entonces eso es muy importante y lo que le pidió AstraZeneca también a los laboratorios es que sea riesgo por lo cual yo creo que son todos buenos ejemplos solidarios para todos tener esta vacuna y sería una gran alegría tener la vacuna en diciembre poder vacunar ya a partir de enero febrero y como dijimos así como esta hay cuatro o cinco más por lo cual vamos a tener opciones de vacunas y van a ser una noticia así ¿no? que necesario tener una buena noticia una buena noticia en el medio de todo esto que nos afectó a todos como sociedad a nivel económico a todos al mundo entero Joan gracias por comunicarnos por dejarnos comunicar con vos seguramente te vamos a seguir molestando con este tema pues encantado yo quiero decir que mi sueño de que el 2021 sea el año de los abrazos ya cada día está más cerca y si no es la de Oxford se le da otra al final la humanidad es la que saldrá ganando que linda ojalá ojalá Joan un placer siempre hablar conmigo al ser enfermero claro yo de cerca lo que pasa cuando no tenemos vacunas por lo cual el mensaje que vos dijiste Majo y ustedes dan los cuatro en forma excelente es que no existe más un mundo sin vacunas las vacunas salvan la vida de millones de personas ya no tendría que haber discusión en ningún lado del mundo yo no quiero vivir lo que he vivido en el 2020 en primera leña no lo quiero volver a vivir en el 2021 esa fue una de las razones por la que me hice voluntario porque la única manera de acabar con el virus era con la vacuna tal cual Joan un placer muchas gracias muchísimas gracias un fuerte beso desde Inglaterra un beso grande Doc gracias bueno igual lo vamos a molestar de nuevo en un ratito dale les mando un beso me encantó el pelo de Tati lo quiero recalcar viste es así es así gracias Doc te mando un beso grande esto top